La educación virtual es una modalidad de educación en el cual se utilizan las TIC para que ocurra el aprendizaje. En este modelo de educación se cambia el enfoque de aprendizaje en este tipo de educación. El estudiante es el centro del modelo. Aquí no vamos a tener un profesor explicando sino vamos a tener a un estudiante aprendiendo. Por eso vamos a contar con guías, vamos a contar con materiales para que el estudiante pueda aprender y si tenemos profesores que guían todo el proceso de aprendizaje. Dentro de las ventajas del modelo de educación se cuenta primero con la ventaja de la flexibilidad. El estudiante va a poder conectarse a los cursos desde cualquier parte del mundo a cualquier hora con solo tener conexión a internet. La segunda ventaja va a tener una mayor productividad, lo cual le va a permitir tener un mejor aprovechamiento de los recursos y un mejor aprovechamiento del tiempo. Otra de las ventajas con las que se cuenta es la disminución de costos. Va a tener disminución de costos porque no va a tener que trasladarse hasta la universidad y también va a disminuir los costos por tiempos de traslado. Actualmente en Tempotec contamos con varios programas en modalidad virtual. Tenemos el técnico en desarrollo de software, el técnico en telemática, el técnico en desarrollo web, tenemos cursos de programas en gestión de proyectos y también contamos con la maestría de base de datos 100% virtual. Los invito a que se acerquen a Tempotec con sus diferentes medios y que consulten sobre los cursos virtuales. Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!